Facebook ha lanzado una nueva aplicación de realidad virtual que permite a los trabajadores remotos existir como avatares y colaborar en el mismo espacio virtual. El gigante de las redes sociales llevó a cabo una prueba beta de su aplicación Horizon World Rounds en el visor de realidad virtual Oculus Quest 2. Esto se produce cuando las empresas continúan trabajando de forma remota durante la pandemia de la COVID-19 en curso. En la prueba de realidad virtual, Facebook mostró cómo los usuarios pueden diseñar versiones de avatares de sí mismos y pueden colaborar en documentos compartidos y pizarras blancas en salas de conferencias virtuales mientras usan sus propios de escritorios físicos y teclados del computador en casa. También pueden anclar imágenes de su computador en la pizarra y luego marcarla y revisarla con sus colegas. Oculus dijo en su sitio web que el World Rounds fue diseñado para que pueda usar sus manos, lo que significa que le permite cambiar fácilmente entre herramientas físicas como teclado y controladores. Para Marca TV, Jovar García. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No se ha gustado la base de su música.